¿Cómo le va? Señoras y señores, sin más preámbulos, nos vamos a la opinión de nuestro jurado. Vamos a comenzar esta vez con Fernandito Armas. Adelante, Fernando. Señores, simplemente fantástico. Muchísimas gracias, un comentario muy acertado. Mari Carmen, te escuchamos. Tito Nieves. Hoy día he sentido que los bailarines te han vestido muy bien, que ha habido mucha energía por esa parte. Por tu lado, algunas desafinaciones, algunas frasecitas que no estaban terminadas. Te he visto mejores presentaciones. Si bien la música es muy pegajosa, la gente se divierte y baila, creo que tú el día de hoy no has estado tan... como en otras veces. Muchísimas gracias, Mari Carmen Marín. Ricardo, te escuchamos. A mí me parece que tú tienes un nivel del que no bajas, un muy buen nivel. Eso está clarísimo. Sigue siendo una buena presentación y eso lo tienes que tener seguro. Además, has agarrado las cositas, el pasito este de acá, el que mueves el pie para acá, típico de cuando él interpreta esta canción. Pero sin embargo, siento que tienes que encontrar qué hacer con los tiempos muertos. Esta canción, a diferencia de las otras que ha tenido, ha habido varios momentos en los que no estabas cantando, en los que hay que aprovechar para tener energía, relacionarse con el público, bailar con un poco más de ánimo. Y siento que por ahí se me bajó un poquito la energía de la presentación. Igualmente, es una muy buena presentación y sigue siendo una muy buena imitación a tu día. Muchísimas gracias a los señores del jurado. Le pido que, por favor, tome asiento.